No me dio tiempo a despedirme Aprendía con los años de lo que yo cuento Tú querías esa seguridad que ni yo encuentro Y entendimos al final que así sería mejor No me permití un café ni cómo estás ahora Me recuerdo a tirones de tu abrigo largo He girado a mi rutina pero por el carro Y me fui por querer ser la dueña de otros lados Si pudiera volver volaría carayrón Mi torpeza intenta es tu piel Ya no soy la que fui ni aprendí la lección Y aunque en mí lo perdieras Yo sé que si tú estás mejor En las hojas del otoño y te me acabe En mi uñas con amigos te extraño tanto En la huella de mi vida te agarraste fuerte Tan fuerte Cuando acababa así te vi sacar Todas tus cosas de la habitación Tan solo me quedé con todo aquello que aún no vi a ti Y nunca me quedé con todo aquello que aún no vi a ti No entendí cuando el destino me estaba gritando Si pudiera volver volaría carayrón Mi torpeza intenta es tu piel Ya no soy la que fui ni aprendí la lección Y aunque en mí lo perdieras Yo sé que si tú estás Y te extraño cada noche, cada año, toda la malvita Estreño cuando te la miseras Estreño con esto, eso no es tan solal Y te vuelvo del tiempo que te la miser inquieta Estreño cuando te la miseras Bellına tu pierdas Si tú estás me dejando Se pudiera volar, volaría un reto y torpejo y tanta estúpida. Ya no soy la peli, 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 la peli. Y aunque me lo permitieras Yo sé que sin mí tú estás Y aunque me lo permitieras Te has perdido lo que estaba dispuesta a entregarte Te has perdido lo que eres La mujer que ahora tienes delante Como suena mi voz Una tarde de abril y levanté Donde dijiste el amor Cada vez que la lluvia me salve Como respiró Como amanecó cuando al tormenta Más que quiembra no seré el corazón Para no pedirme perdón Más que quiembra no seré el corazón Más que quiembra no seré el corazón Más que quiembra no seré el corazón de que esta vez me necesitas he saltado al vacío con alguien que sabe enamorarte presupones mi momento de sentir me comparas con quien nunca conocí y ahora me voy a dar a mi vida con más fuerza que nada a mi otro camino donde solo vida tarta me caño en los ojos partiendo en las entretas a mi otro perdón en el sol respira en la cara dejando que si eres una vez más en la cara que no me enamoró pero si me siento en fe ahora me despieres en la cruz y te canto ahora tienes corazón ahora tienes corazón ahora tienes corazón y ahora que llegaron a mi vida con más fuerza que les gana abriéndome camino donde solo había tarta abriéndome los ojos más bien que me sentar así que no que no era desastres y no de una casa dejando que si no ni nadie más que me fuera será llorando la roya que también no tienes para esperar pero no tienes que vivir que te ayude y te comprender ahora te restaré con la hora ¡Gracias! 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 En su vida, mis besos y adentro, mis piernas pequeñas, contigo, son puertos a dar la risulta, te pide de tirar el rojo. De la gente, cae sin viaje, si tuviera el pie, te daría una vuelta, ganaría mejor para buscarte. que no quiero contar de una historia que no quiero contarte, que no quiero historia que no quiero contarte, que no quiero contarte aquí estoy de nuevo, nos venimos al mirarnos quietos al pedirte que te vayas, sabes que en el fondo quiero que te sientes amenable, sorprendan tus maneras me encontré una nota en el botón y me encantó tu letra si me llevas a otro sitio donde nada entorpeza que no haya ruido más fuerte que tú, así de fe si me enseñas la salida ayer y no quedan adentro relajando la bandera sobre la tela en este cuerpo sin que tanto, una vez más hasta que nos cueste respirar ganar de la vida acelerando una vez más hasta que nos cueste respirar y me quedan adentro y me quedan adentro y me quedan adentro con los ojos muy internados y mi lengua ya dispuesta a colarse entre tus labios con la idea de perderme tan segura ante tus labios yo no quiero ni dolerte que pasen los años Cristo y me quedan adentro y a mi mi lengua ya dispuesta por el alerta que me quedan adentro y bisa Siente aún apagado Tengo una tarde Cuando se va de brisa te da Y es el malo Tengo un malo Tengo un malo de la lucha Tenemos una pesta que no va a salvar Un sol interminable que no apagará Un beso de las estrellas de más Pero siempre ya tenemos Tengo un malo con toda libertad Tenemos una pesta que no va a salvar Un sol interminable que no apagará Porque se va de brisa te da Y es el malo Gracias por ver el video